¿A qué le temes Martín? Martín Orozco Sandoval, el delincuente sentenciado por ladrón, no tiene miedo, tiene pavor de Felipe Muñoz Vásquez. Y es que si alguien conoce al dedillo todas sus andanzas, es precisamente el ex procurador de Aguascalientes. En una muy profunda entrevista realizada ayer por el periodista José Luis Morales Peña, Felipe Muñoz Vásquez confirmó lo que todo el mundo sabíamos, que el ex gobernador, a quien nunca mencionó por su nombre, estuvo detrás del zainete que le armaron en 2019, donde sin pruebas le acusaron de tortura. Cuando sale esta recomendación yo interpongo un amparo, porque también sé que tiene en las manos metidas algún ex gobernador del estado. Decías un personaje oscuro, un ex gobernador. ¿Estás hablando de Martín Orozco? Interprétenlo. Una persona como Martín Orozco buscaba no terminar en prisión, no ser sentenciado, que su gente como René Carrillo salieran de prisión. Tú no accedes para no torcer la justicia, pero son averiguaciones que existen. Y entonces te muevo las cosas aquí y te las sigo moviendo, Felipe, para acusarte de tortura. Y lo digo esto porque casualmente el fiscal actual sigue siendo el fiscal que puso Martín Orozco. ¿El fiscal Figuero? No está por demás recordar que la publicación de todo el zainete armado en ese tiempo contra Felipe Muñoz fue impulsado de manera directa desde la oficina de Manuela Pendini, por entonces responsable de la comunicación social de Martín Orozco. En la entrevista de ayer en Infoliña, Felipe Muñoz dejó en claro que ante el hinchamiento de que ha sido objeto, ha tenido mucha paciencia, pero todo tiene un límite. ¿No has sido con esto, Cierro, demasiado paciente, Felipe? Mucho. ¿Demasiado? ¿No te parece un exceso? Porque yo creo que si alguien sabe quién está metido en el ajo aquí, quién no está metido en el ajo, quiénes son buenos, quiénes son malos. Si alguien sabe en Aguascalientes, y creo que en el país, quiénes son los buenos y los malos, pues eres tú, eres de los hombres más informados de México, Felipe. ¿No has sido demasiado paciente, tolerante? Que la autoridad se encargue de resolver esos temas con la interesa que le corresponde tener.